El Estado es una elipsis, reluce mentiras como oro en la boca de esa gipsi Y en crisis, jugándome el cuello por nada, rompiéndome el cuello por todo Buscando la boca, nada, una burbuja en el lodo y nada Pero nado y poco encuentro, con la tensión de un grafitero en un salto, un saco dándole a metro, a saco Entro, cuando el cambio de turno mantengo la distancia entre verso y verso como Venus y Saturno Verme inmerso en el track antes del desayuno, hoy ayuno fijo y me consumo Voy a hacerme uno, pero solo ayuno, lo apuro y elijo el sinte para darle duro Sacar el fruto del empeño, te vi en una tienda de empeño empeñando el bajo y eso no se hace Insultan a la música por ver el parne, el arte es la vaca, la industria la carne Desloman lo que quiero y me toman por necio, cerdo Acridulce la monotonía del día a día, satura el bufet al igual que pasarse con los envíos a buses Veta al cubase, a la mierda el proyecto, a la mierda la letra y a la mierda la base Mientras unos la fuman bañada en cenizas, botellas con bellavistas, aniza, aquí el bitch se porculiza Aquí se rapea hardcore hasta una pieza de Mozart por gozar a tus perros, botala a los míos cosechas Ricas, tu cosechas la envidia y siembras potritis, infectas a tu tisqui, mierdas Tu cosechas la envidia y siembras potritis, infectas a tu tisqui, mierdas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!